¿Qué es lo que hace cuando ve un compañero con matrimonio? ¿Qué es lo que hace cuando ve un compañero con matrimonio? Si no lo haces, lo que no haces es que cuando estás adentro, ya afuera no lo puedes hacer. Así que cuando estás adentro, si viajas todo, tienes que estar tranquilo. Y creo que eso es lo que hizo el Perú. Así que simplemente ahora estar tranquilo, recuperarnos y prepararnos para lo que viene. Esto ya pasó, ya quedó atrás y ahora tenemos que pensar en mi próximo rival para ver si conseguimos el tercer acuerdo.